Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a todos, ¿no? Al octavo encuentro en línea de educación, cultura y software libres, que estaremos celebrando a partir de hoy, 18 de octubre del 2017. Este que les habla es Alejandro Miranda, mejor conocido en este encuentro y en otros contextos como PUCAD. Durante muchos años, organicé el encuentro en línea y ahorita lo ven, ¿no? Voy a compartirles el video. Este que está aquí, en este caso sería a mi derecha, es Manuel Mesa, el director asociado de BUSOL, en este caso. Y que entre los dos hemos decidido revivir este muertito. Quieren saber que, para quien no tenga contexto, BUSOL fue o es un colectivo de docentes preocupados por la tecnología libre y que poco a poco fue cambiándonos de sentarse exclusivamente en el software libre a ir discutiendo cosas como la cultura libre, el hardware libre, la filosofía, al punto que en el camino le cambiamos el nombre de software libre a educación, cultura y software libre. Entonces, tuvimos nueve años felices, hasta que nos cansó el asunto y decidimos dejarlo por la paz. Y después de seis años, seis años, sí. Tiene cara de que me está dando el avión, ¿no? Es decir que... ...de seis años decidimos que era buen momento para retomarlo. Porque en este momento se ve como una oleada de privatización de los medios digitales y es necesario volver a rediscutir las nociones de la libertad, pero desde un punto de vista más amplio y mucho más comprensivo. Porque además han de saber, ¿no?, que yo específicamente, Manuel no tanto, diríamos, ¿no?, o sea, un duro, un señor de la vieja guardia en lo que respecta a los usos y costumbres del software libre y que poco a poco la vida me ha ido ablandando y flexibilizando. Tanto, ¿no?, que hoy estamos haciendo stream por YouTube, eso sí, con nuestro respectivo OGG, ¿no?, para que... Pero, bueno, voy a dejar que yo ya di un poco una presentación al encuentro. Voy a dejar aquí unos minutos a que Manuel sea presente, ¿no?, para regresar ahora a la forma de trabajo. Ok. Muy buenas tardes. Yo soy José Manuel Mesa, director asociado del encuentro y también conocido como Shake en los primeros encuentros. Hace diez años que participaba con Alejandro en los primeros encuentros, especialmente tercero, cuarto y quinto, si no mal recuerdo. Realmente, a raíz de este encuentro, fue que empecé a colaborar en este y otros proyectos. Como mencionaba Alejandro, bueno, nos dimos la tarea de revivir a EduSol para poder empezar de nuevo con discusiones alrededor de estas temáticas que tanto nos gustan. Y seguramente ya se habrán dado cuenta los que nos sigan por el streaming privado, que es YouTube y por el stream OGG, que pues esta vez estamos tratando de satin, inclusive empezando también a emplear otros, como es Telegram, como es el IRC, que ya es el consagrado canal, pero creo que también vamos a empezar a utilizar algunos de tus medios sociales, de los cuales va a hablar ahorita otra vez Alejandro. Bueno, sin más les doy la bienvenida, estaremos moderando alguno de los dos charlas y las conferencias magistrales. Tenemos el programa ya completo que ustedes ya pueden revisar. De todas formas, los estuvimos mandando y de todas formas pueden entrar en el sol.ifo diagonal encuentro para revisar el programa. Y también a partir del día de hoy vamos a estar trabajando muy de cerca junto con nuestro equipo de trabajo que está detrás de la otra pared. Serie de compañeros y colegas que nos están apoyando también en esta transmisión. Así que bueno, un saludo a todos ellos y vamos a empezar con este encuentro. Bien, ahora me gustaría explicarles rápidamente cuál es la intencionalidad y la estructura del encuentro, a diferencia de, bueno, primero somos un encuentro viejo, el primero lo hicimos en el 2003. ¿Por qué yo llegué a 2000? Sí, el primero fue en 2003. Créalo eso. Y somos un encuentro lo suficientemente viejo y comenzamos nuestra estructura inicial y era muy centralizada. Pero poco a poco nos fuimos dando cuenta, hasta el noveno encuentro, imagínense, ¿no? Que la centralización nos estorbaba y comenzamos a expandirlo, comenzamos a abrirlo. De tal manera que llegó el punto en donde inclusive ya el registro no es una condicionante para poder participar, como lo es hoy. De hecho hoy decidimos regresar todavía de manera mucho más abierta. Lo que tenemos es una, es la página de la comunidad, más la página del encuentro en donde ustedes se pueden registrar. Es una buena idea que nos regalen sus datos, ¿no? ¿Por qué? Pues para poderles dar su certificado al final, ¿no? Para poder tener identidad, para saber qué tanto éxito tuvo esto. Pero si se fijan, en realidad, si ustedes simplemente quieren participar escuchando a sus compañeros, ¿no?, alrededor de sus experiencias, necesitan más que entrar a alguno de los dos canales de video, escuchar las charlas y usar alguno de los medios conversacionales que tenemos. Por un lado tenemos un viejo IRC, ¿no? A nosotros nos gusta, nos gusta porque se vuelve muy íntimo, se vuelven, digamos, muy interesantes las discusiones. De hecho, en la parte final de cada día tendremos unas discusiones por IRC, si es que juntamos, digamos, la cantidad de usuarios necesarios, ¿no? Porque también estamos en contra de las viejas costumbres, ¿no? Es decir, se han instalado nuevas costumbres y hemos hecho una mezcla de ambas cosas, ¿no? De lo viejo como podría ser un IRC, un IRC, para quien no tiene contexto, es un chat masivo, ¿no? Un chat muy grande que te permitía cosas maravillosas como la moderación. Entonces, por un lado tenemos el chat que está ahí en la página principal. Bueno, pueden entrar, si ustedes conocen del tema o ven alguna de nuestras ayudas, en la página de dusol.info-irc.html, pueden encontrar varios tutoriales sobre cómo conectarse al IRC. Entonces, tenemos el IRC, pero también tenemos Twitter, Twitter como espacio abierto, ¿no? Si bien va sobre un medio privado, lo que nosotros les pedimos es que usen la etiqueta de usol, ¿no? Para poder ir rastreando los comentarios, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí yo tengo, les digo que soy de la Pega Guardia, ¿no? Tengo abierto el IRC, pero no tengo abierto el Twitter, entonces ahorita no hago, ¿no? Bueno, entonces, lo que tenemos como canales principales de comunicación son Twitter con la etiqueta de un sol y por el otro lado, el este... La siguiente nota que tenemos que hacer es todo va, digamos, por el flujo de video, es decir, en esta ocasión, todo lo hemos mediatizado por flujo de video y a partir de ahí estaremos comentando. ¿Qué es lo que estamos esperando? Que hay una discusión paralela en las presentaciones. Es decir, yo no sé si hay algo en Twitter o si hay algo en... Ah, estamos... Estamos piloteando, este... Estamos piloteando Telegram, tenemos también un grupo en Telegram y un canal en Telegram. Ya tomaremos decisiones y lo incluiremos en la discusión, pero también les invitamos, digamos, a que hagan uso de él, ¿no? O sea, la idea es ir diversificando, diversificando, digamos, cada uno de los canales. Si le mandamos el flujo de video, ustedes eligen si lo hacen por YouTube, por el OGG. Por supuesto, el OGG, como lo toma de YouTube, pues su calidad es un poco inferior a la que sale directamente en YouTube. Pero bueno, ahí está la opción libre para quien ha decidido así. Y bueno, esa será como la estructura. La estructura es muy simple. Entre conferencia y conferencia tendremos un descanso de cinco minutos. ¿Para qué? Para añadir al siguiente ponente, para seguir trabajando en algunas cosas. Y bueno, ya es una oportunidad, pues para que ustedes puedan hacer un descanso, ir por un café, invitarnos a algo. Y recuerden, la intención es en realidad que ustedes estén publicando en Twitter, ¿no? Y que estén conversando o en el IARC o en el Telegram según sus gustos. Durante, bueno, si siguen en Twitter, si siguen la cuenta, este, Buzol, en la O, pues bueno, ahí podrán dar parte de cuál es el programa. La otra es, pues ahora sí que inviten a sus compañeritos, ¿no? Es un encuentro literalmente abierto y será tan exitoso como todos nosotros podamos darlo a conocer. Sabemos muy bien que estamos remando contra corriente. Es mucho más difícil, ¿no? Comenzar algo que ya existía, ¿no? Lo que había y la gente que participaba anteriormente va a decir que ya no es lo que era. Y la gente que no lo conoce va a decir, pues qué raro, porque tiene un tufo así medio viejito, ¿no? En fin, es una mezcla entre ambos. Yo no sé si Manuel quiere comentar algo. No, nada más que, bueno, pues vamos a iniciar este encuentro. Esperamos que sea muy fructífero para todos. Tenemos ya algunos espectadores conectados. Así que, pues esperamos comentarios en el hashtag de Twitter de Buzol, en el IRC de Buzol y en el Telegram de Buzol. Buzol. Bien, vamos a hacer una pausa de cinco minutos para añadir a nuestro siguiente ponente. Entonces, les pedimos que se mantengan en el canal y técnicamente comenzaremos con nuestra audiencia en cinco minutos. Entonces, voy a... Vamos a declarar formalmente inaugurado, digamos, este encuentro y en cinco minutos comenzamos con nuestra siguiente ponencia. Todos donde quiera que anden.